El ahijado de la muerte Un pobre hombre tenía doce hijos y necesitaba trabajar día y noche para poder darles pan. Cuando el décimo tercero vino al mundo, no supo encontrar solución a su necesidad. Corrió a la carretera y quiso pedirle al primero que se encontrase que fuera su compadre. El primero al que encontró fue a Dios. Él sabía ya lo que angustiaba al hombre y dijo, Pobre hombre, me das pena. Yo seré el padrino. Cuidaré de él y lo haré feliz en la tierra. El hombre dijo, ¿Quién eres tú? Yo soy Dios. Pues no te quiero por compadre. Tú das a los ricos y dejas que los pobres pasen hambre. Por tanto, se alejó del Señor y prosiguió su camino. Entonces se le acercó el diablo y dijo, ¿Qué buscas? Si me quieres de padrino de tu hijo, le daré oro en abundancia y todos los placeres del mundo. El hombre preguntó, ¿Quién eres tú? Yo soy el demonio. Entonces no te quiero por compadre. Tú engañas y corrompes a los hombres. Siguió andando y en esto llegó la enjuta muerte que avanzó hasta él y dijo, ¿Me quieres de compadre? ¿Quién eres tú? Yo soy la muerte que hace a todos iguales. Tú eres la persona indicada. Te llevas tanto a los ricos como a los pobres sin hacer diferencias. Tú debes ser mi compadre. La muerte respondió, Yo haré a tu hijo rico y famoso, pues aquel que me toma como amigo no le falta nada. El próximo domingo es el bautizo, así que procura llegar a tiempo. La muerte apareció como había prometido y fue un buen padrino. Cuando el muchacho creció, apareció una vez el padrino y la hizo ir con él. Le llevó al bosque, le enseñó una hierba que allí crecía y dijo, Ahora recibirás tu regalo de ahijado. Yo te haré un médico famoso. Cuando te llamen a ver un enfermo, yo estaré allí cada vez. Si estoy a la cabeza del enfermo, puedes hablar con audacia y decir que quieres curarle. Le das esta hierba y a él sanará. Pero si estoy a los pies del enfermo, entonces me pertenece. Y tienes que decir que toda ayuda es inútil y que no le puedes salvar ningún médico en el mundo. No transcurrió demasiado tiempo para que el joven se convirtiera en el médico más famoso del mundo. Y de todos los lugares llegaba gente. Le llevaban enfermos y le daban tanto oro que pronto fue un hombre rico. Entonces sucedió que el rey enfermó. El médico fue avisado para decir si era posible la curación. Cuando llegó junto a la cama, la muerte estaba a los pies y para el enfermo no había ya hierba alguna que sirviera para sanarle. Si pudiera engañar por una vez a la muerte, pensó el médico, estoy seguro de que no lo tomará mal, ya que soy su ahijado y hará la vista gorda. Lo intentaré. Cogió al enfermo y lo colocó al revés, de tal manera que la muerte pasó a estar a la cabeza del mismo. Luego le dio la hierba y el rey se recuperó y sanó. La muerte, sin embargo, fue a ver al médico. Llevaba cara larga y de pocos amigos. Y amenazándole con el dedo dijo, ¿Te has burlado de mí? Por ahora te lo pasaré, porque eres mi ahijado. Pero si te atreves otra vez, te agarraré por el cuello y te llevaré a ti conmigo. Poco después cayó gravemente enferma la hija del rey. Era su única hija. Él lloraba día y noche tanto que se le cegaron los ojos e hizo saber públicamente que quien la salvara de la muerte se convertiría en su marido y heredaría la corona. El médico, cuando llegó a la cama de la enferma, vio a la muerte a sus pies. Entonces, hubiera debido acordarse de la advertencia de su padrino, pero la gran belleza de la hija del rey y la felicidad de ser su marido le trastornó tanto que hizo caso omiso de sus pensamientos. No vio que la muerte le lanzaba miradas furibunda, levantando la mano hacia arriba y amenazándole con el puño flaco. Levantó a la enferma y le colocó la cabeza donde había tenido los pies. Le dio la hierba y pronto se colorearon sus mejillas y la vida volvió de nuevo. La muerte, cuando se vio engañada por segunda vez en lo que era su propiedad, se dirigió con grandes pasos hacia el médico y dijo, Estás perdido. Ahora te toca a ti. Lo cogió con su mano helada de forma tan fuerte que no pudo oponer resistencia y le llevó a una cueva subterránea. Entonces vio cómo ardían miles y miles de luces en hileras interminables a la vista. Unas grandes, otras medianas, otras pequeñas. Cada minuto se apagaban algunas y otras volvían a arder de tal manera que las llamitas constantemente cambiantes parecían saltar de un lado a otro. ¿Ves? Dijo la muerte. Estas son las luces de la vida de los hombres. Las grandes son de los niños. Las medianas pertenecen a matrimonios en sus mejores años. Las pequeñas pertenecen a los ancianos. Pero también a menudo, niños y jóvenes tienen una pequeña luz. Muéstrame la luz de mi vida, dijo el médico pensando que todavía era muy grande. Pero la muerte señaló un pequeño cabito que amenazaba con apagarse y dijo, ¿Ves? Esa es. Ay, querido padrino, enciéndeme una nueva. Hazlo por mí, para que pueda gozar de mi vida, ser rey y marido de la hermosa hija del rey. Yo no puedo, contestó la muerte. Antes tiene que apagarse una para que prenda una nueva. Coloca la antigua sobre una nueva para que arda rápidamente cuando aquella se acabe, dijo el médico. La muerte hizo como si quisiera cumplir su deseo. Acercó una gran luz, pero como quería vengarse, intencionadamente se equivocó al colocarla y el trocito se cayó y se apagó. Rápidamente el médico cayó al suelo y fue a parar el mismo a los brazos de la muerte. Y colorín colorado, este cuento tan triste se ha terminado. Rápidamente el médico cayó al suelo y fue a parar el mismo a los brazos de la muerte.